¡Suscríbete! ¿Por qué? Porque tú has venido Y la Biblia dice que como creíste Será hecho Tú has creído, has venido Desde que creíste fuiste diseñado Y Él te llama con toda tu calma ¡Lipa y amsa! Quiero alguien más que quiera Jesús Todo el que quiera escrito, pase Porque hoy es noche de salvación Pase, pase, venga Corriendo, cogiendo aquí Aquí, mi niña, ven que Dios te llama Ven, ven, noche, noche de salvación Denme el aplauso al Señor por estas vidas también ¿Quién más? ¿Quién más dice? Evangelico, pasen aquí, buena vida Dios te bendiga ¿Por qué ahora? ¿Alguien más? Por allá atrás Dios bendiga, Dios bendiga a los que vienen ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene por allá? Santo, santo, santo Evangelico, a tu trabajo Las almas pasando aquí Comunión, tú en que quiera escrito, venga Dios bendiga a este amigo Santo sea Jesús Aplausos al Señor por estas vidas también Con gloria, con eso de aquí Gloria a Dios ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Venga pasando, venga pasando Las almas pasando en la iglesia en comunión Llaman y vaca Dios bendiga a este jovencito ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Ven a él, sálvate Corre, corre, corre Noche de salvación 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 Aleluya Gloria a Dios Te llama Jesús Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Joder Quien es Jesús Dios bendiga esa vida que están allí Dios bendiga lo que sigue pasando Quiero brindarle a Cristo Jóven ¿Eh? No estás preparado Y lo grande del caso es Que ni siquiera para la muerte Nadie está preparado Dios bendiga a estas almas que están pasando Aplausos al Señor por estas almas ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Dios bendiga a todas estas almas que están aquí Dios le bendiga a ellos ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Sulemin Comenzan a manifestarse los demonios Tranquilo Suéltalos demonios En el nombre de Jesús Sacatúrra Bacanda Impracú Pa 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 Demonios del demonio Sal de ese cuerpo En el nombre de Jesús Suéltala Salabajanimalu Ripra fransón de rémito Irra Ma 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 Señor que no se pares hasta la Que se pares libre de ahí Ale Andarabasendo Rebeconda La iglesia en comunión demonio no me maltrate ese cuerpo en el nombre de jesús que más quiere a cristo noche de salvación noche de salvación quien más quiere a jesús quien más quiere a jesús quien más quiere a cristo hay más personas que necesitan a jesús venga corriendo venga corriendo sálvese llegó jesús antes yo era instrumento de los demonios soy instrumento de cristo un rapelito su palabra a esos hijos llamados y aunque el hijo libertad estaréis verdaderamente libres conoceréis la verdad y la verdad os harás libre quien más quiere a cristo quien más quiere a cristo anda la vasoca si lo quieres meterte aquí joven tú también lo necesitas mi alma la valiosa salió a mi alma la valiosa contaré hasta tres se acontó de tres nadie pasa voy a llorar por los que están ahí uno aleluya 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 lima y onza dos espero por alguien más 2 Voy a orar Voy a orar Tres, nadie viene Vamos a orar entonces por lo que está aquí Levántate ahora, siendo libre, en nombre de Jesús Ayúdenme a pararme Espera, espera, espera Todavía La hija Los que creen que no van a estar en su cuerpo Vamos, vamos a orar por usted Tranquilo Levanten su mano Repitan conmigo Señor Jesús En esta noche Reconocemos Que hemos fallado Te pedimos Dios Que perdone nuestro pecado Incribe nuestro nombre En el libro de la vida Y no lo borre Jamás, acéltame a Dios Como tus hijos Amén La iglesia pierde su mano, vamos a orar por ellos Padre, yo te he aceptado Ayúdalo a perseverar En tu camino En el nombre de Jesús Que nunca más vuelvan atrás En el nombre de Jesús Ahora En el nombre de Jesús Ministro liberación sobre este cuerpo Y ese espíritu inmundo Que está en ese cuerpo Ahora Te cuento tres y sale En el nombre de Jesús Uno Dos Tres Nombre de Jesús Fuera de ese cuerpo Fuera Sal por su boca Ahora Ahora Tíralo por su boca Un grito de ronda En el nombre de Jesús Sal por su boca Sal fuera En el nombre de Jesús Van por su boca Un grito de ronda Tu último grito Ya no No me de ese cuerpo Te va Te va Te va Mimel nombre de Jesús Ahora Fuera Fuera Párate Ella te va Ella te va De un abrazo Párate No tema No tema Levanta Llora si quieres llorar Pero levanta Te ve Párate Mimel Sierva De un abrazo Ella es el palmo Llegó Jesús a tu vida Tranquila Ya 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 Llegó Jesús a tu vida Gracias Señor Nunca más Nunca más Mírame a mí ahora Mírame a mí Mi niña Nunca más Tu vida será igual Quiero alguien aquí por favor Quiero alguien aquí Quiero alguien aquí Nunca más Subes arriba Digo Jesús Ahora viene la confesión Entonces para ahora Nombre de Jesús Lo que viene de la confesión ahora Alguien más puede pasar Alguien más quiere Jesús Santo sea Jesús Vamos a la confesión aquí Mi niña Escúchame Mírame Te dije que nadie te ama como Jesús Y ese abrazo que se te dio Representa un abrazo En el amor de Jesús Olvídate De malte Solo Jesús Está en tu raciocinio No es normal Cuando el poder de Dios Llega Vamos para la confesión de fe Repite conmigo Dice Señor Jesús En esta noche Reconozco Que soy pecador Te pido Dios Que perdone Mi pecado Acéptame Dios Como tu hija Amén Dime el otro abrazo Ella va a necesitar Mucho abrazo Pero llegó el de Jesús Llegó el de Jesús Llegó el de Jesús A su vida ¿Quién más dice Yo quiero a Jesús? Otra vida para Cristo Si vive por aquí Esta joven La iglesia si está cerca Las jóvenes Denle seguimiento Por favor Denle seguimiento Que los jóvenes Que se convierten hoy Hay que buscarlo No es como cuando Nosotros Vinimos a Cristo Nadie nos dio seguimiento Ahora hay que darle seguimiento La guerra se hace más fuerte Eso hay que entenderlo Gloria a Dios Alguien más Quiere a Jesús Alguna otra vida Quiere a Cristo Estamos aquí para orar Si más nadie más Quiere a Cristo Dios le bendiga Dios le bendiga Pero si alguien más pasa Estamos aquí para orar Le dan seguimiento A las personas que pasaron Deme el aplauso al Señor Por esta vida Que bueno es el Señor Si ustedes Quieren a Cristo Pues levanten su mano Diga Señor Jesús En esta noche Te aceptamos Como nuestro Salvador No nos dejes Volver atrás Amén Que ustedes saben Lo que tienen que hacer Vayan a la iglesia No nos dejes 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 No nos dejes